de mi persona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se fue quedando como sombra, como tiempo, como Dios. Mismудиo, fue almond sombra, que en arruinada Y su adiós se hizo tan viejo que olvidamos Cuando y dónde fui capaz de alzar el vuelo con su amor Pegado al pecho fue construyendo mis mañanas Con sonrisas de esperanzas Penetrando en mis recuerdos con sus brillos, con sus huevos Y hoy no sé qué fue primero, si su beso o su silencio Canta corazón, instrumento de mi pecho Canta corazón, alimento de mis huesos Canta corazón, cadencia de mis sueños Canta corazón Y se fue haciendo más hermosa con el tiempo, con sus cosas Y entre uno que otro beso, con detalles me provoca Y me invita a andar despacio de su vientre hasta su boca Canta corazón, instrumento de mi pecho Canta corazón, alimento de mis sueños Canta corazón, cadencia de mis sueños Canta corazón Canta corazón, instrumento de mi pecho Canta corazón, alimento de mi pecho Canta corazón, cadencia de mis sueños 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 De que calla la madera se me aleja el sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de que vamos un día me derramo en la camisa, todas las flores me abrigo. ¿Quién le dijo que yo era lisa? Siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. Pecándome el espíritu al diente, me brinde una rosa en su rosa principal. De que calla la madera se me aleja el sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Yo muriendo, yo muriendo. De que calla la madera se me aleja el sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. De que calla la madera se me aleja el sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Yo muriendo. Yo muriendo. Yo muriendo. De que calla la madera se me aleja el sonriendo. Se maquiler se me aleja el dangure. Bésame, déjame escuchar Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Te tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Te tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte en mis brazos Tenerte en mis brazos y perderte junto a mí Y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Y lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Quiero verte muy cerca, mirarme en tus ojos y verte junto a mí. Tú dices, ¿qué tal el español? Yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte otra vez. Que tengo miedo tenerte y perderte otra vez. Gracias. 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 Gracias.